¡Uh! ¡No! ¡Brutal! ¡Ay! ¡Es una máquina, man! ¡Opa! ¡Uf! ¡Ok! ¡Aaron, Spears y Lewis! Yo le hice... No, estos manes son brutales, los que están ahí, el público, ¿no? Pero, bueno, me desconcentré del público, pero este man está haciendo unas vainas increíbles acá. Genial, ese, como el solo de batería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!